Este pasado viernes, el alcalde Abel Martínez se destapó con una información luego de que el Ministerio de Salud Pública le prohibiera una jornada de vacunación donde el alcalde de Santiago había anunciado que iba a pagar mil pesos en bono a todo aquel que se inoculara. Esto estaba pautado para este próximo 27. Sin embargo, Salud Pública le cortó el agua y la luz al alcalde Abel Martínez Durán. Pero ustedes van a escuchar cómo le llamó Abel Martínez a ese grupo de la Dirección Provincial de Salud Pública. Le llamó Politiquero Barato, señor. Eso fue algo que ustedes tienen que escuchar. Pero antes de mandarle con el corte del alcalde Abel Martínez, también Martínez hizo fuertes declaraciones con relación a algunas cancelaciones que ha hecho el Ministerio de Salud Pública con algunos médicos que son o estaban identificados con el Partido de la Liberación Dominicana que han sido cancelados. Estas y otras informaciones, vamos a verla ahora en un breve corte que le tenemos del alcalde Abel Martínez Durán. Como ayuntamiento habíamos coordinado con Salud Pública una jornada de vacunación el 27 de octubre. Jornada al igual que otras que hemos llevado en armonía con Salud Pública. De pronto, Salud Pública suspende ya que habíamos ofrecido para los vacunados un bono de mil pesos. Entendemos que es una irresponsabilidad de Salud Pública rechazar esta jornada porque el ayuntamiento está incentivando. Como ustedes saben, el ayuntamiento del principio ha estado motivando la vacunación en nuestro municipio, en la provincia y en todo el país. Creo que la actitud del Ministerio de Salud Pública no responde más a que situaciones politiqueras, situaciones de chismes, en vez de promover lo que es la vacunación en armonía con todos los sectores de la sociedad y con otros estamentos del Estado, se ponen en esa situación. Bien, el alcalde está ahí que vota candela, hermano. Dice él que gracias a este operativo que se iba a realizar, se iban a aumentar el número de inoculados para poder sobrepasar el 70% de las personas vacunadas aquí en la provincia de Santiago.